Se veía venir, se esperaba un poco esta desgracia para todos. Pablo, te invito a que subamos a la conversación a quien tenemos en la línea, Andrea Coto, licenciado de literatura de la UNAB. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te impacta la noticia de la muerte de Gabriel García Márquez? Bueno, efectivamente, como acaba de decir, no sé quién me estaba conversando antes. Pablo Coyote, periodista de nuestra vida internacional. Ya, perfecto. Es que me ensufe tarde la conversación. Efectivamente, es una especie de crónica de muerte anunciada. Se sabía que estaba mal, estaba hospitalizado. Por lo tanto, ya hace más o menos dos semanas que estábamos esperando esta noticia. ¿Cómo impacta también, y bueno, te quisiera preguntar por el legado, más allá, cierto, de la noticia específica de la muerte hoy día de Gabriel García Márquez, del legado, lo que trasciende a la vida de Gabriel García Márquez, que son todas sus obras? ¿Cómo crees tú que impacta la historia de la literatura a un escritor como Gabriel García Márquez? Yo creo que García Márquez es uno de los autores cabezas de lo que fue el boom latinoamericano, que fue el momento en el cual la literatura latinoamericana se hizo visible para la literatura universal, para la literatura europea, y que fue el momento en que la literatura latinoamericana reemplazó de algún modo en importancia, en impacto a la literatura española, en términos de literatura escrita en español. Entonces, para la visibilidad, para la importancia de lo latinoamericano dentro de un contexto más grande, que es el de la literatura universal, García Márquez es uno de los autores más importantes dentro de este fenómeno. Yo quisiera también preguntarte, ¿a ti en términos personales era cercano a su literatura? Mira, nosotros, Pablo, consignaba que él es muy cercano a la literatura de Gabriel García Márquez, conversábamos con Alberto Fuguet, que con profunda admiración al trabajo de Gabriel García Márquez indicaba que no era su género favorito, lo que es legítimo. Te pregunto a ti, ¿cómo te impacta a ti también, la literatura de Gabriel García Márquez? A mí hay algunas obras que me impactan mucho, a mí, Crónica de una Muerte Anunciada me parece una gran novela. Me pasa un poco que con las otras grandes novelas, como Cien Años de Soledad, El Amor en Tiempos del Cólera, hay un intento ahí que es, digamos, bien prototípico también para la literatura de la época, de los 60, 70, de hacer una interpretación como global de lo que es la realidad latinoamericana, en términos políticos, sociales, culturales, etcétera, que me parece que para un lector contemporáneo es más difícil de perseguir, ¿no? O sea, estamos en una época más postmoderna, más desarticulada, donde hemos reemplazado estas miradas totalizantes por miradas quizás más minimalistas, por lo tanto esas grandes interpretaciones del mundo, que son muy propias de estas grandes novelas largas de generaciones, de varias familias, ¿no?, que implican, digamos, algo así como una mirada absoluta sobre una determinada realidad, me es un poquito ajeno a mí como lectora de literatura. Pero evidentemente son obras que forman parte de una cultura literaria muy, muy importante y que yo creo que no se pueden obviar dentro de la historia literaria de Latinoamérica. Hola, Andrea, te habla Pablo Cuellar. Hola, Pablo. Siempre se ha definido que él perteneció al realismo mágico. Recién Hernán Rivera Leterier dijo que no le gustaba el término realismo mágico, sino que realismo literario. Y en una entrevista incluso, Gabo dijo que él no tenía un estilo predeterminado, sino que siempre le gustaba tomar caminos diferentes. ¿Cómo puedes evaluar tú el legado en términos estilísticos que nos dejó García Márquez? Bueno, el término del realismo mágico proviene del propio García Márquez, por lo tanto, digamos, es él el que autointerpretó su propia manera de escribir en esos términos. Y eso se vincula también con otro concepto, que es el concepto que utilizaba Alejo Cartentier de lo real maravilloso. Y ahí me parece que se juegan dos cosas que son importantes, que tienen que ver, por un lado, con un estilo literario, pero con otro lado también con una cierta manera de articular una identidad latinoamericana y una interpretación de cómo funciona la realidad latinoamericana. Esos dos términos, de alguna manera, crean algo así como un vaivén entre estos aspectos. El realismo mágico, claro, puede ser, por un lado, entendido como un estilo literario, pero también es una manera de ver cómo funcionaría la realidad, donde en el fondo los elementos mágicos son parte de una realidad entendida en términos cotidianos. Perfecto. Andrea, quiero agradecer los minutos que has compartido con CNN Chile en un día histórico, sin duda, para la historia de la literatura, la literatura latinoamericana, pero también, ¿cierto?, a través de García Márquez, la literatura mundial, porque muchos escritores con los que hemos conversado coinciden en que Gabriel García Márquez pudo hacer mundialmente conocida la literatura latinoamericana. Así que muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Andrea. Muchas gracias. Nosotros seguimos con Pablo Cuellar en este día donde se ha confirmado la noticia de la muerte de Gabriel García Márquez.